Ya No me destinas Solo te asesinas Con tu vanidad Sexo en la cocina Vendes fantasías Pero bien igual Y hoy me ganas otra vez Si ya no hay nada que perder Busca la serpiente Algo diferente El árbol le da igual Nada te encuentra afuera Solo alguien que espera Verse en los demás Inflar las huellas De tus pies Que el lento vola cada vez Una y otra vez Es que no lo ves No Si no quieres Otro amor prohibido Un gesto escondido En mi corazón Dentro del abrazo Lejos del aplauso Nace una canción Y blancas huellas De tus pies Que el lento vola cada vez Una y otra vez Otra vez Otra vez Es que no lo ves No 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 Si no quieres Una y otra vez Otra vez Otra vez Es que no Es que no lo ves No 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 Música Música